Pues estamos aquí amigos de Canal 15, felices porque hoy es un día especial, sobre todo para las madres de familia fresnillenses, quienes bueno pues serán homenajeadas con un gran evento, con un gran espectáculo y con un gran grupo, me refiero al conjunto Primavera, y bueno pues ya me conocen, yo soy Luis Felipe García y hoy junto con mi queridísimo Andrés Rivas vamos a llevar hasta sus hogares una cápsula completísima. Exactamente, el día de hoy vamos a todos sus hogares una entrevista exclusiva con el conjunto Primavera, también con autoridades estatales y municipales que el día de hoy la verdad no pudieron haber elegido un evento de calidad como lo está pasando en esta gran tarde el Mineral de Fresnillo. Fíjate que la gente, sobre todo las señoras, están muy felices y eso me gustó mucho porque creo que le atinaron, fue un grupo muy bien elegido y bueno como no, si las manos de nuestro querido Benjamín Medrano estuvieron ahí metidas junto con la doctora Cristina Rodríguez de Tello, seleccionando, obviamente le pasaron la cartelera al presidente Saúl Monreal y bueno pues entre todos en equipo eligieron que fuera conjunto Primavera quien en esta noche fueran los que homenajearan en grande a las madres fresnillenses. Exactamente, el día de hoy pues como tú dices la verdad le atinaron, no pudo haber asistido mejor esta elección y sobre todo que vemos caras muy contentas y también vemos a muchos hijos que traen a las mamás al concierto. La verdad se la van a pasar de lo mejor en esta gran cápsula que llevamos para todos ustedes, no se muevan de su lugar porque esto apenas comienza, vamos a llevarles a todos ustedes caras llorando, caras de alegría y sobre todo de dedicación porque esas canciones que conjunto Primavera traen su repertorio la verdad que llegan hasta el alma. Ya lo sé, a mí me encanta Ave Cautiva, bueno tantas y tantas canciones, las de Juan Gabriel, estos homenajes que hicieron, mi favorita la de Consolo Verte una vez más que la verdad está padrísima. Así que los invito, vamos a disfrutar en cámara Luis de Santiago, por supuesto llevando las entrevistas mi querido Andrés Rivas y Luis Felipe García. Así que no se vayan, seguimos en Canal 15, no se lo pierdan, homenaje a las Madres Frenillenses. Bienvenidos. Continuamos con mucho más y pues ahora me encuentro con un gran invitado en esta gran tarde, un invitado muy especial, nuestro querido jefe Don Pepe, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, afortunadamente, buenas tardes. Estamos todos aquí en espera de que llegue el señor gobernador o su señor esposa, que son quienes vienen a presidir este evento, que ellos prácticamente lo han organizado junto con la familia perista para celebrar el próximo día, el 10 de mayo. Exactamente, ya vemos a las mamás que se dieron cita en esta gran tarde, alegres y sobre todo dispuestas para pasársela muy bien en compañía de todos quienes vamos a consentirlas en esta gran tarde. Así es, efectivamente, el mes de mayo tiene muchas celebraciones, desde el Día del Niño, el Día de las Madres, el Día del Maestro, en fin, por mencionarte algunos, ¿verdad? Pero bueno, pues ya es una costumbre que tenemos dentro de nuestra cultura y hay que cumplir con ella. Exactamente. Don Pepe, ¿algún mensaje, una felicitación para todas las mamás, en especial a las frenillenses, que sabemos que día con día nos demuestran que son capaces de todo? Bueno, pues sin duda son los mástiles fuertes que tiene cada hogar, es lo que mantiene a las familias y es la que nos impulsa a trabajar y a seguir luchando por nuestras familias primero y posteriormente por nuestra tierra, que nos vio nacer como es Frenillo. Pues muchísimas gracias, esperemos que también junto con todos nosotros la pase muy bien en esta gran tarde. Le agradezco mucho su atención y aquí estaremos viendo y hasta el final del término de este evento que esperamos que todo el mundo salga contento. Así será, muchas gracias. Continuamos con mucho más. Pues seguimos disfrutando, la verdad la gente está feliz y bueno, pues aquí están los creadores de este gran festival en honor de las Madres Fresnillenses. Y bueno, pues me encuentro muy feliz con la señora Lupita Pérez de Monreal y por supuesto con nuestro presidente Saúl Monreal, que bueno, pues ya vieron el entusiasmo de la gente en este su festival. Fíjate que sí, la gente está muy contenta. Hace rato venía yo platicando con una persona, dice, desde que entraron, pura fiesta. Pero la verdad es que ha sido muy buena la aceptación para la gente. La gente ya le hacía falta en que venirse a divertir un poquito. Y estos eventos que estamos de la mano con el Estado, la verdad es que la gente está feliz y los disfruta muchísimo. Y nosotros, pues imagínate, disfrutando a las mamás de la casa. Por supuesto, fíjate que sucedió algo insólito. Los Fresnillenses somos medio impuntualones. Nos dicen a una hora, llegamos muchísimo después. Y ahora, increíble, a las seis y media ya estaba llenísimo. Y sí, empezaron a llegar desde las cinco, perdón. Sí, sí, llenísimo. Sí, la verdad, muy buenas tardes. Nos da mucho gusto poder festejar a todas las mamás de aquí de Fresnillo. Y que nosotros siempre vamos a estar muy comprometidos con las mamás. Ahora va a ser toda una semana. Mi esposa va a empezar a recorrer algunas comunidades. Y hoy iniciamos con este gran concierto, el conjunto Primavera, para todas las mamás de aquí de Fresnillo. Yo creo que una excelente elección. Las señoras son como que muy gruperas. Y bueno, qué mejor que Primavera, que son de corte romántico y que se presta perfecto para este festejo. Fíjate que si les gusta muchísimo Conjunto Primavera. Las mamás están muy emocionadas. Y nosotros también. Vamos a pasar una tarde muy agradable. Así será. Prezi, ya queremos saber algo de la feria. ¿Cuándo vamos a tener primicias? Ya en los próximos días. De hecho, mañana convoqué ya al coordinador de la feria. Mi esposa también va a estar. Para que ya empiecen los... Ya tenemos propuesta de algunos artistas. Pero en los próximos días se los vamos a dar a conocer. ¿Será que Noches VIP sea el lugar ideal? Ah, puede ser. Ahí que mi esposa vaya con... Y yo también. Vamos los dos para dar algunas primicias. Excelente. Pues que así sea, yo sé. Tengo plena confianza que va a ser un cartel espectacular. Sobre todo pensando en el gusto de los frenillenses. Vienen muchísimas sorpresas. Padrísimo. Les va a encantar. Te lo puedo asegurar, amigo. Pues así que no se lo pierden. Pero ¿qué les parece si mientras seguimos en estas entrevistas vamos a disfrutar un video de Conjunto Primavera? ¿Les parece? Sí, claro que sí. No se vayan. Seguimos, por supuesto, en B15. Pues seguimos con mucho más. Y pues ahora me encuentro con una gran familia. Sobre todo muy querendones aquí en Frenillo. La familia Torres. Y pues ellos ya están listísimos para corear, para gritar. Y sobre todo para festejar en grande el Día de las Madres. Aquí me dirijo con Vale. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy contenta. Mira, gracias a Presidencia y a Gobierno del Estado que hacen este tipo de eventos. Aquí estamos festejando el Día de las Madres. Exactamente. Pues ya están todos listos, ¿no? Para corear las canciones acá. Que nuestro amigo Jaime, platícanos. ¿Ya listo para cantar? Ya listos. Ya venimos para escuchar algo de mí. Bueno, todas, todas. Realmente son un grupo muy exitoso. Y nos da mucho gusto recibir la invitación. Estamos aquí para acompañarlos. Y obviamente felices trajimos a todas las madrecitas de la familia para festejarles su día. Claro que sí. Y pues ya aprovechando la cámara y el micrófono, ¿algún mensaje para todas las mamás? Pues las que son mamás de hoy en día. Y sobre todo para toda la gente que nos está viendo en este día tan especial, el ya próximo 10 de mayo. Claro que sí. Pues es el motivo del festejo. Y evidentemente a todas las mamás de Frenillo, que en Frenillo hay mamás muy bonitas. Las mamás más bonitas del mundo están en Frenillo. Y pues obviamente muchas felicidades a todas. Claro que sí. Muchas gracias. Pues esperemos que se la pasen a lo mejor. Traen pila cargada de celular porque vamos a grabar todas las canciones, ¿verdad? Excelente. Las redes sociales ya están listas. Vale, por último, un mensaje para las mamás frenillenses. Y pues para toda la gente que nos está viendo a través de Canal 15. Que canten mucho, que disfruten su día, que todas las mamás somos hermosas. Así que a disfrutar nuestro día. Pues a disfrutar porque es momento de escuchar el conjunto primavera en esto que es ya Tercera Llamada. Continuamos. ¡Suscríbete al canal! Seguimos con mucho más y pues ahora me encuentro con el licenciado Benjamín Medrano Quesada, quien el día de hoy es el culpable de traer este magnífico y sobre todo espectacular evento a todas las mamás frenillenses. ¿Cómo está, licenciado? Muchas gracias. Bueno, pues primero agradecerle a la doctora Cristina Rodríguez de Tello, la presidenta honorífica del DIF, que fue quien decidió que Fresnillo tuviera un artista de gran calidad. Y bueno, eso nada más nos encomendó el tema de la logística. Y estoy muy muy agradecido con el señor gobernador que también nos da esta oportunidad. Y esto y todos los eventos del Día de la Madre. Mañana con Julián Álvarez, pasado mañana con Yuridia. Y estos días que tenemos mucho trabajo. Entonces la idea es que la gente pueda disfrutar, que no nos olvidemos de Fresnillo y que hagamos las cosas con mucho cariño para ustedes. Exactamente. Y ya estando en confianza sabemos que pues la gente nos está ahí en la televisión, nos está preguntando pues cómo fue que se eligió este grupo que es muy favorito, sobre todo de Zacatecas y mucho más de Fresnillo, el conjunto Primavera. Bueno, Primavera tenía ya casi tres años que no venía. Y Primavera tiene una trayectoria enorme, inusitada y a la gente le gusta mucho Primavera. Entonces decidimos que viniera Primavera. También decimos que no vino otro artista para no quemar el elenco que el señor presidente municipal pueda determinar para la feria. Porque si no van a decir, oye, pues qué gandallas, por qué traen los que queremos. La idea es que pudiéramos traer un artista de gran calidad, musical en este caso, y muy queridos como es Primavera, para que la gente pueda estar sumamente feliz. Hoy ya vemos que la gente ya está silbando porque ya están queriendo que Primavera empiece a cantar. Y bueno, seguramente será un gran concierto donde todos estemos estupendamente felices. Exactamente, licenciado. Por último, un mensaje, una felicitación para todas las mamás, que como lo sabemos, pues la mujer zacatecana, la mamá zacatecana, pues es sinónimo de trabajo, de lucha sobre todo, que dan un ejemplo siempre a seguir. Bueno, pues primero felicitar a todas las mamás en su día. Decirles que me siento sumamente complacido de poder ser el portavoz de tanto cariño, no solamente de mi persona, sino de todos los que estamos detrás de la cámara a veces y haciendo cosas para ustedes. Feliz Día de la Madre. A todos los que las tienen, apapachen, la abracen, la besen, la disfruten, la téngan, y a los que ya no la tenemos, también hay que mandarle un abrazo hasta el cielo a nuestras mamás. Feliz Día de la Madre. Licenciado, muchísimas gracias y pues a disfrutar de este concierto. Gracias a ti, Andresito. Gracias. Saludos, B15. Continuamos con mucho más. Esta cobertura especial por el Día de las Madres, este gran festival en Fresnillo, y bueno, pues me encuentro con la doctora Cristina Rodríguez, que fue la encargada, la responsable, de que las mamás de todo el estado disfrutaran en grande. ¿Cómo está, doctora? Muy, muy contenta, estamos muy emocionados por la oportunidad de poderles brindar un rato de esparcimiento, de bailar, de cantar, de convivir a las madres y a sus hijas en este tipo de conciertos. La verdad es que echaron la casa por la ventana. Julián Álvarez, Conjunto Primavera, Yuridia, y bueno, pues abarcaron varios municipios. ¿De quién fue la idea? Tanto del gobernador como de tu servidora, desde hace tiempo ya teníamos la, pues como la espinita de tratar de descentralizar las celebraciones del Día de la Madre. Zacatecas es muy, muy grande, son 75 mil kilómetros cuadrados, y nosotros creemos que es justo que tengan la mayor parte de las madres zacatecanas la oportunidad de disfrutar de un evento como este. Nos vamos, decidimos hacer eventos regionales, nos fuimos con Julián a la región de Pinos para cubrir todo el área de Las Villas y Loreto. Decidimos llevar a Julián a Juan Aldama porque hay una petición por parte de Julián, ya que sus padres son de Juan Aldama, Zacatecas, y él quería regresar a su tierra y eso nos permitió cubrir toda la región relativa a Río Grande, Zainalto, y zonas aledañas. Y ahora estamos aquí con Conjunto Primavera, el concierto más exitoso que tuvimos en la Feria Nacional de Zacatecas, y el día de mañana estaremos con Yuridia en Zacatecas. Ahora sí que abarcaron para todos los gustos. Sí, para todos los gustos, yo creo que las agrupaciones que nos están acompañando son muy queridas por todos los zacatecanos. En el caso de Conjunto Primavera tienen un historial de récord, de lleno en sus bailes, en sus presentaciones, y para nosotros era muy importante traer algo que realmente quisieran las Madres Fresnillenses. Desde las 4 de la tarde empezaron a llegar, ha estado arrotado, las señoras están contentísimas y hemos tenido la dicha de participar en un concierto fabuloso. Excelente, doctora. ¿Un mensaje para las Madres Fresnillenses? Que para todas las Madres Fresnillenses, en este día tan especial, tan próximo, que es el Día de las Madres, les deseamos un muy, muy feliz día. Tengan la oportunidad de abrazar a sus hijos. Hijos, tengan la oportunidad y aprovechen, aquellos que tienen la dicha de tener a sus madres, de estrecharlas en sus brazos, de mirarlas firmente a los ojos y decirles, te amo. Porque quien tiene una madre en este mundo, tiene todo. Tiene un tesoro. Tiene un tesoro. ¿Cómo festejará la doctora Cristina Rodríguez el Día de las Madres? Pues mira, yo ya no tengo la dicha de tener a mi madre, pero en el caso de mi esposo, todavía tiene a su mamá. Vamos a ir a visitarla y bueno, vamos a convivir con ella. Bueno, pues felicidades, felicidades a todas las Madres y no se vayan porque hay mucho más de Conjunto Primavera, muchísimo más de este gran festival. Muchas gracias. Muchas gracias, un saludo a todas. Que Dios las bendiga. Pues de esta manera llegamos al final de esta cápsula. La verdad, contentos, felices por la gran respuesta de las Madres Fresnillenses, de este gran evento, todo un éxito. La verdad, felicitaciones al Gobierno del Estado y por supuesto al Ayuntamiento de Fresnillo. Exactamente, como tú lo dices, la verdad, una noche espectacular, una noche llena de muchas sorpresas y sobre todo un evento que causó revuelo porque el domo está lleno y sobre todo pues ojalá que la gente, las Madres de Familia le hayan pasado de lo mejor y que sea un pre-festejo lleno de muchas sorpresas. Digo, ya llevamos un buen rato, el Conjunto Primavera lleva más de dos horas cantando y siguen y siguen y siguen complaciendo a su público. Así que muchas gracias. Exactamente, gracias a toda la gente que nos recibe y sobre todo gracias a las autoridades. Claro que sí. Y a mi querida Andrea, vente, mija. Que te vean, ya que nunca la ven en tele. Vente. Para darle también su crédito a la guapísima conductora. ¿Cómo están todos? Yo estoy muy contenta. Un evento enorme que estamos viendo el día de hoy y qué gusto que estén también ustedes aquí. ¿Cómo sentiste la respuesta del público? ¿Cómo sentiste la respuesta del público? La verdad es que ha sido muy buena. Obviamente es un evento que la gente siempre quiere. Sabes que cada vez que Conjunto Primavera viene, llenan el domo de la feria. Hoy no fue la excepción y la gente está pero a full. Los escuchamos cantar muchísimo. Por supuesto, pues qué mejor con esta conductora de lujo que yo quiero tanto y que la conozco desde que era niña. La arreglé para sus 15 años y para las ocasiones especiales. Estás divina quién te arregló. Gracias, el día de hoy me arregló Wendy Hernández. Como siempre, bueno, pues estilice de cabecera. Saludos a mi Wendy hermosa. Saludos a mi Wenda. Gracias, saludos para Wendy hermosa que sabemos que siempre están los mejores eventos. La mejor. La mejor. Bueno, por supuesto, saludos a todos. Gracias, Andrea. No, no, gracias a ustedes, chicos. Y sigue estando en los mejores eventos. No se vayan Luis Felipe García, Andrea de Dios y Andrés Rivas para Canal 15.